Se conoce como energía térmica a aquella energía liberada en forma de calor. Esta pasa de un cuerpo más caliente a otro que presenta una temperatura menor. Puede ser transformada tanto en energía eléctrica como en energía mecánica. En este sentido podemos decir que la energía térmica se debe al movimiento de las partículas que constituyen la materia. Un cuerpo a baja temperatura tendrá menos energía térmica que otro que esté a mayor temperatura. Es decir, la energía térmica es la energía de las partículas que forman un cuerpo. En todos los materiales, los átomos que forman sus moléculas están en continuo movimiento, ya sea trasladándose o vibrando. Este movimiento implica que los átomos tengan una determinada energía cinética, a la que llamamos calor, energía térmica o energía calorífica. Ahora podemos decir que la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura se denomina calor. Luego, la energía térmica se produce debido al movimiento de partículas dentro de un sistema. Esta energía se transfiere como calor, pasando de objetos más cálidos a objetos más fríos. Entonces, precisemos, la energía térmica interviene en los procesos caloríficos que acontecen cuando dos cuerpos de diferentes temperaturas se ponen en contacto. La energía que se transmite de cuerpo a cuerpo producto de las diferencias de temperatura es lo que se denomina energía térmica. Si se aumenta la temperatura de un elemento, aumenta su energía térmica. Pero no siempre que se aumenta la energía térmica de un cuerpo, aumenta su temperatura, ya que en los cambios de fase, de líquido a gas, por ejemplo, la temperatura se mantiene. Tengamos en cuenta que al calentar un litro de agua, poco a poco le vamos dando energía térmica y va aumentando su temperatura. Pero cuando llega a los 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición bajo una atmósfera de presión, la energía térmica que le suministramos a partir de ese momento se utiliza para cambiar de fase, de líquido a gas, pero no para aumentar su temperatura. La energía térmica puede ser adquirida a través de diferentes medios como la naturaleza y el sol, las reacciones exotérmicas a través de la combustión, las reacciones nucleares que puede originarse por la fisión o por la fusión, el efecto Joule cuando por un conductor circula corriente eléctrica y la energía cinética de los electrones se transforma como resultado de los choques que experimentan las cargas eléctricas y por el rozamiento como consecuencia de diferentes procesos químicos o mecánicos. La energía térmica se puede transformar utilizando un motor térmico, por ejemplo una central termoeléctrica utiliza energía térmica para generar electricidad. Ahora hablemos de las unidades de medida de la energía térmica. Las unidades para medir la energía térmica son las mismas unidades que se utilizan para medir energía, puesto que esta en sí es una forma de energía. La unidad de energía definida por el sistema internacional de unidades es el Joule o Julio, aunque cuando se trata de energía calorífica también se suelen utilizar las calorías. Una caloría es la cantidad de energía que se necesita para elevar en un grado centígrado un gramo de agua. Una caloría equivale a 4,18 Julios. Ahora podemos referenciar algunos ejemplos de energía térmica. La energía térmica se presenta al hervir el agua, en las chimeneas, los calentadores, en el sol, que por cierto es la más grande fuente de energía térmica, los termos caseros, los hornos de cocción, el cuerpo humano, el roce de las superficies, un motor en funcionamiento, un bombillo incandescente, las aguas termales, la combustión de materia orgánica, entre otros ejemplos. También te puede interesar el siguiente video. Si aún no lo estás, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de más videos.